¡Hola! Soy Kelly. El fondo marino está lleno de misterios. Desde criaturas extintas en cuevas submarinas hasta un cuchillo gigante, aquí hay 11 descubrimientos fascinantes hechos por buzos. Número 11. Cementerio fósil. Madagascar es conocida por su vida salvaje extremadamente única y si te remontas a miles de años atrás, sus plantas y vida silvestre eran aún más peculiares. El buceador australiano Ryan Dart decidió nadar en una cueva. Dijo que en el peor de los casos sería un gran lugar para surfear, pero lo que encontró fue un mundo perdido. Bosques extraños, lémures del tamaño de gorilas, hipopótamos pigmeos, cocodrilos con cuernos y pájaros elefantes, todos enterrados en un gran cementerio submarino. Hizo saber a otros colegas y científicos y, unos años más tarde, con fondos de National Geographic, la National Science Foundation y Madagascar, un equipo internacional de investigadores y buzos, entró a explorar. Ubicados en una serie de tres cuevas sumergidas, debajo del Parque Nacional Simanampetsosa, contienen diversas reservas de huesos de animales fósiles y antiguos, todos en perfectas condiciones. Imagínate, los huesos que yacen en la superficie y son pisoteados por grandes animales y atropellados por camiones y aplastados. Estos huesos no están dañados de ninguna manera. Dijo a CNN el paleontólogo de primates Alfred Rosenberger. Entre los especímenes fosilizados se incluye un fósil de tipo carnívoro con forma de gato que probablemente utilizó la cueva como guarida. Muchas de las criaturas extintas murieron recientemente, como ratas y civetas indias, apuntando hacia la probabilidad de que muchas especies endémicas perdidas coexistieran con los humanos en sus últimos días y también sirviendo como un recordatorio preocupante de nuestro impacto destructivo en la vida silvestre. Muchos de estos animales desaparecieron hace unos 2.500 a 500 años. La pregunta es cómo todos estos animales terminaron en la cueva. National Geographic informó que los buzos acaban de comenzar a catalogar lo que está en la superficie y les costará mucho aprender cómo se creó este lecho de huesos. ¿Quién sabe qué más hay debajo? Genial, ¿no crees? 10. Un club de striptease. El biólogo marino Gil Koplovitz se encontraba reportando un descubrimiento bastante inusual en 2013, cuando compartió un descubrimiento de un club de striptease abandonado bajo el agua. No es una especie nueva de tiburón, pero definitivamente no es algo que esperas ver bajo el agua mientras buceas, ¿verdad? Koplovitz se zambullía en la costa de Israel y se encontraba en el océano cerca del largo muelle cuando se encontró con enormes ventanas oxidadas. Mientras miraba por el cristal, se dio cuenta de que todo estaba notablemente limpio. Todas las mesas y sillas habían sido retiradas, pero había una cosa que reconoció un poste de stripper. Resulta que solía llamarse Nymphas Show Bar en la costa de Eilat, Israel. La extraña estructura comenzó como un restaurante ordinario, dijo Koplovitz en un correo electrónico al Hofflington Post. Antes de convertirse en un lugar erótico subacuático. Explicó que la entrada del club de striptease estaba sobre el agua. La gente simplemente cruzaba un puente de 70 metros y bajaba a un tramo de escaleras. No había necesidad de mojarse. Las ventanas miraban hacia el océano, hacia las rocas y arrecifes de coral. Los peces eran un espectáculo gratis. A pesar de investigar el establecimiento, Koplovitz no está seguro de cuándo o por qué cerró sus puertas para siempre. Su sitio web fue eliminado y su destino final sigue siendo un misterio. Número 9. Misterioso cuchillo inmenso. Hace varios años, una imagen de tres buzos posando con lo que parece ser un inmenso cuchillo comenzó a circular por las plataformas de redes sociales, incluidas Reddit y Facebook. El objeto gigantesco parece empequeñecer a las personas que lo sostienen, quienes se piensan que asociarían la fotografía a una historia sobre cómo y dónde lo encontraron, y sus supuestos orígenes. Si encontrara un cuchillo enorme en el océano, créeme que te lo diría. Pero la fotografía circuló en internet sin ninguna explicación o nadie reclamando el hallazgo. La falta de detalles sobre lo que la mayoría de la gente consideraría un descubrimiento increíble llevó a muchos usuarios de las redes sociales a especular que la imagen era un engaño. Y esta teoría ciertamente parece la más probable, especialmente porque alguien habría presentado y tomado el crédito por ello, como si fuera real. Sorprendentemente, nadie parece haber afirmado falsamente que estaban en la fotografía o que sabían algo al respecto. Pero mientras permanezca en línea, es posible que un impostor hambriento de fama intente tomar el crédito por esto. También es posible, aunque poco probable, que la verdadera historia detrás de la foto, ya sea real o falsa, salga a la superficie. ¿Pero tú qué piensas? ¿El cuchillo gigante y las personas que lo sostienen te parecen reales o es mejor descartarla como una imagen hábilmente manipulada? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y ahora el número 8. Pero primero, asegúrate de suscribirte si eres nuevo por aquí y haz clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. Coches clásicos. Si poseías o tenías acceso a un automóvil costoso, lo último que probablemente harías es arrojarlo a un río, a menos que seas un conductor de escapada. A principios de este año, siguiendo un consejo de un auto proclamado ex conductor de escapada, los buzos de Adventures with Purpose, un canal de YouTube dedicado a recuperar valiosos automóviles sumergidos, encontraron 9 vehículos en el fondo del río Tualatin en las afueras de Portland, Oregon, incluyendo un Ford Mustang Mach 1 de 1973 y un Mazda RX 7 de primera generación. Si bien la mayoría de los vehículos estaban más allá de poder recuperarse, el Mustang y el RX 7 eran salvables. Los buzos llamaron a una grúa y los autos fueron arrastrados a tierra desde sus tumbas acuosas. Recuperarlos no fue fácil. El Mazda estaba patas arriba, lo que requería que los trabajadores lo voltearan antes de que la grúa lo sacara. Y aunque sus ruedas y las partes interiores estaban presentes, el techo estaba aplastado hacia adentro. Su pintura se había desgastado y sus rescatistas no pudieron abrir el capó. Sacar el Mustang del río fue aún más difícil, porque estaba enterrado más en el río. El motor se arrancó del chasis mientras el equipo intentaba levantar la parte delantera con globos inflables y tuvieron que llamar una plataforma de servicio pesado para sacarlo del fondo fangoso del río. El automóvil estaba completamente oxidado y doblado, y fue difícil su reconocimiento mientras lo retiraban. El destino previsto de los autos sigue siendo desconocido por el momento, aunque desafortunadamente parece que el Mustang ya no está. Número 7. Antiguos Naufragios. En junio del 2019, los buzos, cerca de la pequeña isla griega de Levita, descubrieron los restos de 5 antiguos naufragios de unos 2.000 años de antigüedad, junto con un ancla de granito gigante de 400 kilogramos, ubicada a 45 metros debajo de la superficie del agua. Los antiguos marineros en el mar Egeo vivían una vida arriesgada, y perder todo en el mar era una posibilidad cotidiana. Las cinco naves encontradas bajo el agua estaban cargadas de mercancías. La mayoría de ellas tenían ánforas grandes, jarras antiguas de dos asas con cuellos estrechos y mangos delgados, y contenían líquidos valiosos como aceite y vino. Estos contenedores que datan de mediados del siglo III a.C., provienen de muchas ciudades cercanas, lo que representa una buena cantidad de comercio. Otros artefactos en el sitio, incluido el poste de anclaje de granito, datan del siglo VI a.C. Además de los cinco naufragios, los buzos también encontraron otros tres barcos hundidos cercanos, que datan del siglo II a.C. y del siglo II d.C. Esta expedición incluyó 57 inmersiones grupales y 92 horas de trabajo en el fondo marino. Los investigadores planean explorar más a fondo el área alrededor de Levita y varias otras islas cercanas del Egeo, con la esperanza de aprender más sobre las antiguas rutas y actividades comerciales. Número 6. Manantial subacuático nocivo. A principios de este año, los buzos en la costa de Filipinas descubrieron un manantial submarino a 60 metros debajo de la superficie del agua, que arroja dióxido de carbono como burbujas de champán. Cuando se trata de emisiones no deseadas, los humanos suelen ser los culpables, pero en este caso, la causa es geológica, más específicamente un volcán cercano, que se ventila a través de grietas en el fondo del océano, y es responsable del manantial, que no solo adquiere su efervescencia de forma natural, sino que se encuentra paradójicamente cerca de un sistema de arrecifes de coral que está vivo y bastante bien. Estos entornos con alto contenido de dióxido de carbono, que en realidad están cerca de arrecifes prósperos, ¿cómo funcionan? Se preguntó el geoscientífico Bayani Cárdenas. Su preocupación es válida, considerando la frecuencia con la que el dióxido de carbono está asociado con la destrucción y la pérdida de vidas. La vida todavía es próspera aquí, pero quizás no del tipo al que estamos acostumbrados. El misterioso sitio está situado entre las islas Luzón y Mindoro, en un tramo de agua llamado Pasaje de la Isla Verde. Cárdenas y su equipo descubrieron el manantial subacuático sin querer, mientras intentaban estudiar los efectos del agua subterránea de las islas cercanas en los ecosistemas locales. Sus concentraciones de dióxido de carbono, superiores al promedio, hacen del sitio un lugar ideal para estudiar el misterio actual de cómo la vida marina se adapta a los niveles elevados de dióxido de carbono. Número 5. Naufragio de Long Island. Al final de la Guerra Civil, el Adriático, que era un barco de asalto confederado, se encontró con el CSS Tallahassee frente a la costa de Montauk en Long Island antes de naufragar. A principios de este año, los buzos volvieron a descubrir los restos del Adriático de 55 metros de largo a 48 kilómetros al sur de Montauk Point, 156 años después de que se hundiera en el fondo del Atlántico. Encontrar el naufragio fue especialmente significativo para los isleños, ya que resalta cuán cerca estuvieron los lugareños de ser atacados por los confederados durante la Guerra Civil. Esto según el ex supervisor y autor del Museo del Condado de Nassau, Harrison Hunt. Si bien se capturaron varios barcos locales durante la guerra, no sé si se encontraban tan cerca de Long Island como el Adriático. Para compensar sus limitados recursos industriales y la presión de reunir una armada, la confederación reacondicionó cañones en barcos de vapor y de vela, y los envió tras los barcos de la Unión. El encuentro entre el Tallahassee y el Adriático ocurrió el 12 de agosto de 1864, y fue la incursión confederada final en las aguas del norte antes de que terminara la guerra. La tripulación del Tallahassee retiró a casi 200 pasajeros del Adriático y lo quemó, hundiéndolo a 67 metros debajo de la superficie del agua. Posteriormente, los pescadores locales descubrieron el naufragio y alertaron a John Noonan de su presencia. En 2016, Noonan reunió a un equipo y comenzó una serie de inmersiones para recuperar lo que quedaba del Adriático, después de verificar su pasado a través de registros históricos. Número 4. Antiguo Templo Egipcio. A mediados de 2019, el Ministerio de Antigüedades de Egipto anunció el descubrimiento de un tesoro de artefactos, que incluyen joyas de oro, monedas, la pieza faltante de un barco ceremonial de 13 metros de largo y 5 metros de ancho y los restos de un templo, entre las ruinas submarinas de la antigua ciudad de Heracleón. Heracleón, que lleva el nombre del legendario Heracles, que la gente antigua creía que realmente visitaba la ciudad, era una metrópolis bulliciosa en sus días. Fue construida alrededor del siglo 8 a.C. y estaba situada a lo largo del río Nilo, cerca del mar Mediterráneo. Y Cleopatra incluso fue coronada en uno de sus templos, antes de su desaparición final hace unos 1.500 años, cuando la ciudad se hundió. Hoy, Heracleón se encuentra debajo del agua a 45 metros. Los arqueólogos descubrieron por primera vez las ruinas de la ciudad en el 2000. En su excavación más reciente hace unos meses, encontraron los restos antes mencionados de un gran templo, incluidas sus columnas de piedra junto con un templo griego más pequeño, enterrado a un metro debajo del fondo marino, y el barco ceremonial descrito anteriormente, que contenía joyas, así como monedas de bronce y oro, que datan del reinado de Ptolomeo II, que gobernó desde el 283 hasta el 246 a.C. Estos son solo los últimos hallazgos de una serie de investigaciones en curso sobre las ruinas de Heracleón. Número 3. Una espada en una piedra. El octubre pasado, buzos de un club de navegación y buceo de Vanjaluca, Bosnia, descubrieron una espada medieval en el fondo del río Brás, de 241 kilómetros de largo, a 11 metros debajo de la superficie del agua. Se había incrustado en una piedra durante unos siete siglos antes de que los buzos la encontraran en relativamente buenas condiciones, considerando la cantidad de tiempo que estuvo sumergida. Un análisis de la espada confirmó que se construyó en algún momento entre finales del siglo XIII y la primera mitad del siglo XV, según el historiador Janko Ubracar del Museo de la República de Esprasca. El arma fue un descubrimiento raro, lo que llevó a las autoridades locales y regionales a priorizar su preservación. Cuando los arqueólogos retiraron la espada, la piedra en la que estaba incrustada comenzó a agrietarse. Recuperaron la muestra de roca para analizar. Se desconoce exactamente cómo y por qué la espada terminó perforando una piedra y hundiéndose hasta el fondo del río, pero el descubrimiento se produjo con un merecido orgullo local. El alcalde tuiteó, nuestra espada en la piedra, sacada en Ubrac después de quién sabe cuántos siglos. Hablando en sentido figurado, los investigadores todavía están tratando de llegar al fondo de la historia de la espada. Número 2. Explosivo enorme de la Segunda Guerra Mundial. A finales de 2019, la bomba sin explotar más grande jamás descubierta en Polonia fue vista en uno de sus canales de transporte más concurridos. Diseñada por los británicos para atacar objetivos subterráneos, el explosivo sísmico de 6 toneladas se conoce como Talboy. Fue encontrado en el canal Piast por trabajadores de una empresa alemana a quienes se les encargó profundizar el cuerpo de agua. Es una de las armas más grandes que se usó durante la Segunda Guerra Mundial e imitó los efectos de un terremoto. Los trabajadores informaron sobre el descubrimiento y los buzos de la Armada Polaca fueron enviados al sitio, donde investigaron el objeto en cuestión y se dieron cuenta de que estaba sin explotar. El Talboy y otros similares fueron lanzados el 6 de abril de 1945 durante una incursión en el Lyubsov, en un crucero alemán que estaba anclado en el canal. Si bien este no fue el mayor explosivo británico que se descubrió en la región, sin duda es uno de los más grandes. La bomba de más de 5 toneladas todavía se encuentra en el fondo del canal, donde ha estado durante los últimos 75 años, y debido a que parece no ser un peligro para el tráfico marítimo, la vía fluvial permanece abierta a pesar de su presencia. Un equipo especial se ha reunido para discutir qué hacer con el Talboy, pero aún no se han tomado medidas y los planes del equipo son desconocidos. Número 1. Choque de trenes. El propietario de la tienda de buceo, Steve Broadbelt, se sorprendió cuando encontró 13 juegos de ejes y ruedas de un tren parcialmente enterrados en las aguas poco profundas de la aldea de East End en Gran Caimán. La mayor de las islas Caimán, Broadbelt, y un colega encontraron las partes incrustadas en el coral a unos 6 metros debajo de la superficie, utilizando scooters de buceo, mientras realizaban tareas de mantenimiento de rutina en algunas cámaras subacuáticas pertenecientes a su tienda. El naufragio, que nunca antes se había informado, despertó el interés del Museo Nacional de las Islas Caimán, que abrió una investigación sobre el descubrimiento. El naufragio cae bajo la protección de una ley destinada a preservar los restos abandonados. Según la directora del museo y experta en arqueología subacuática, Peggy Leshichard Denton, quien teorizó que las piezas estaban destinadas a la extracción de esfosfato a finales del siglo XIX. El historiador caribeño Christopher Williams sugirió que los artefactos posiblemente eran carga que se cayó de un barco con destino a Jamaica, que terminó en aguas de Caimán debido a un error de navegación y finalmente naufragó. Gracias por ver el video. ¿Qué descubrimiento te gustaría ver? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.